Música ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la edición semanal del programa Cultura Agro Innovando con Voz. Llegamos al 2023 y por supuesto con todo el entusiasmo que caracteriza a las familias agricultoras para compartirle a ustedes todo el quehacer agropecuario. En este mes visitamos a las familias que producen y cultivan y se encuentran en corte de café en el municipio de La Dalia. Ahí vamos a conocer algunas prácticas de corte, algunas recomendaciones o más bien las experiencias que están viviendo familias que se encuentran en estas labores. También en el transcurso del programa conoceremos algunas técnicas de tueste muy importantes al momento de hacer esta práctica que va a garantizar calidad en la tasa que usted va a ofertar al final de todo su trabajo. Y también estaremos conociendo cómo realizar un estimulante para el crecimiento radicular de las raíces de café. Esto va a ser elaborado a base de bambú, así que no se pierdan por nada el mundo el contenido que vamos a desarrollar en esta media hora de programación. ¡Suscríbete al canal! El café es uno de los principales granos de exportación de Nicaragua. Actualmente se produce en el centro norte del país. Ginoteca y Matagalpa son las zonas donde existe mayor producción de este rubro, que aporta más de 500 millones de dólares y genera más de 600.000 empleos en la época de corte. En la comunidad Santa Marta, ubicada en el municipio de El Tumaladalia, desde el mes de septiembre del 2022, se encuentran en el proceso de recolección del café, en más de 80 manzanas productivas. Ahorita aproximadamente andan más o menos como 50 personas, por lo que ya el café ya está ralo, ya la producción ha bajado, pero cuando está en un apogeo, bueno el café, han andado hasta 80 cortadores de café. La finca cuenta con una amplia variedad de café con alto porcentaje de producción. En esta finca hay catimor, hay sarchimor, hay parainema, hay marselleza y hay otras variedades también. La más productiva es el catimor, el parainema y el marselleza, son bastante buenas, son tres variedades que son bastante buenas. El horario de entrar al corte, aquí los guías de campo se van 5 de la mañana. La gente sabe en qué plantillo andan y ahí llegan ellos a cortar el café. Prácticamente algunos llegan 5 y media de la mañana, otros 6 de la mañana, pero la hora de la medida es 3 de la tarde. El plantillo, si está bueno, ellos recolectan bastante café, pero si está bastante bajo, ellos también bajan en el porcentaje del corte. Si hay cortadores que se cortan 5, latas, 7, 9, hasta 10, 12 latas se han llegado a cortar cuando está en buen apogeo en la cosecha. El proceso de producción del café se caracteriza por un conjunto de etapas que consiguen obtener una de las bebidas más consumidas hoy en día. Un proceso que requiere gran dedicación para conseguir un producto de calidad que va desde la plantación hasta su comercialización. ¡Gracias! 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 Siempre en temporada alta usted sabe que aquí no tenemos un patio, digamos, para secar café, entonces el café se traslada a otro lado a secarse. Lo que nosotros aquí le damos solo lo que es el despulpado y lavado. Este año ha estado bajo el precio del café, el año pasado sí estuvo bastante bueno el precio del café porque el Quintal Pergamino llegó a valer 3.500 Córdoba. Este año apuradamente llegó a un tiempito ahí a 2.800 Córdoba, pero de ahí para arriba nada, solo para atrás se ha mantenido. Ha estado bastante bajo el precio del café y además que la cosecha también fue baja este año. Desde el INTA se desarrollan una serie de estrategias para impulsar la cafecultura en el país con el propósito de incrementar la productividad y mejorar la rentabilidad e ingresos de las familias productoras dedicadas al cultivo de café. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!